¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, gracias por haceros el gran favor de acompañarnos en una emisión más de El Minuto que Cambió Mi Destino. De manera respetuosa los y las saludos, soy Gustavo Adolfo Infante. El invitado de esta noche es un regio, es uno de los reyes, quizá el rey de la comedia musical de este país. Es bailarín, actor, cantante, pero también divorciado. Él fue la bestia de la bella y la bestia y todos los sábados por la noche tenía fiebre y después decía muchas mentiras, pero en el musical es un hombre que ha peleado y ha batallado incluso con el cáncer de vejiga. Para mí es un honor recibir en esta que es su casa a un buen amigo. Mauricio Martínez Mau, ¿cómo estás? Mi querido Gus, muy contento de estar aquí. Qué bonita introducción. Gracias. Me hiciste recordar 15 años de mi vida. ¿Cuántos años llevas en este negocio de la comedia musical que es básicamente tu esencia, no? Sí, es mi gran pasión, ¿no? Desde que tengo uso de razón, haciendo teatro musical yo creo que llevo 20 años. Oye, tú eres de Monterrey, Nuevo León. De Monterrey, Nuevo León. Dime una cosa, ¿de dónde salieron tan buenos haciendo musicales en Monterrey? Porque yo cada vez que veo y veo, por ejemplo, a los chavos del TEC de Monterrey, lo hacen al estilo bro, güey. Claro. O sea, tienen el mismo nivel. Claro. De allá salí yo, me formé en el TEC, no acabé la carrera porque me fui a estudiar Nueva York, pero allá hay un programa de difusión cultural muy bueno, del cual salieron grandes talentos como Bianca Marroquín, como Facio Galván, que ahorita está en Europa, pero acá fue protagonista de los miserables, de Jesucristo Superestrella, Mauricio Salas, que es un gran amigo mío, que protagoniza también musicales. Y de ahí salimos todos. El nivel es muy bueno y no lo hacen como extracurricular, lo hacen realmente como si fuera otra materia y así te exigen. Y te exigen también tener buenas calificaciones, si no, no puedes estar en las comedias musicales o en los ensambles. Entonces, de ahí viene ese rigor, ese amor y ese respeto al teatro, al escenario, al canto, a la danza, a la actuación. Y ya si querías tomártelo en serio y dedicarte a eso, pues ellos eran los primeros en decirte adelante, pero esto es difícil. A ver, Mauricio, ¿cómo le haces para sobresalir? De repente tú hablas de un ensamble y así se empieza, ¿no? En piezas como bailarín, como coro, como pero llegar a ser el número uno o el primer bailarín o el solista o como se llame, es un proceso complicado y largo, ¿no, Mauricio? Es un proceso complicado, sí. Yo, mira, tengo la fortuna de que desde que empecé aquí en México, desde el primer musical que hice, que fue Fieres Sábado por la Noche, hasta la fecha, he sido el protagonista, he tenido esa bendición. Entonces, yo no sé lo que es estar en el ensamble, no lo sé, lo conocí en el TEC, ahí sí era parte del coro, del ensamble, también cantaba en un coro de la iglesia y ahí te, pues, haces unión, haces equipo, por algo se llaman compañía, el teatro por eso se llama compañía, porque se vuelve una compañía y no puedes existir sin el otro, es como un amalgama y vas junto, ¿no? Y aprendes a escuchar a la otra voz para hacer armonía, para hacer voces, aprendes a escuchar al otro compañero, aprendes a tomar dirección, aprendes a hacer un ensamble y eso te vuelve mejor artista, te vuelve más profesional, te vuelve más preparado para el momento en el que ya estés en el, ahora sí que en el centro y seas el protagonista, ya estás listo, ya estás preparado. El minuto que cambió mi destino, sábados 9pm, participa en Imagen Televisión.